¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio de Universo Noticia, miércoles veintinueve de enero del dos mil veinte. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que en la fuga de terreos de alta peligrosidad del reclusorio preventivo Barodín Sur, debió existir colusión de funcionarios y empleados del centro penitenciario. Aunque las investigaciones apenas comienzan, la funcionaria consideró que es imposible fugarse sin la complicidad de algunos trabajadores. Además, acusó que fueron jueces federales quienes pidieron el regreso de estos presos de alta peligrosidad al reclusorio sur, pese a que este es un centro de mediana seguridad. Entre los jueces que pidieron el regreso de los presos está, escuche usted, Felipe de Jesús del Gadillo Padierna, sobrino de la senadora Donores Padierna, y quien recientemente encarceló a las exsecretarias de desarrollo social, Rosario Robles Berlanga. Otros impartidores de justicia también serán investigados, como son María Elena Cadena Ramos, Marcos Vargas Solano, y Felipe de Jesús del Gadillo Padierna. La mañana de este miércoles, alrededor de las ocho de la mañana, se notificó la ausencia de Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Luis Fernando Mesa González, y Yael Osuna Narro, todos ellos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Félix Beltrán fue traído desde el penal de la Tiplana en el año dos mil dieciocho a petición de la juez Marielena Cadena Ramos. La fuga, según el subsecretario del penitenciario, Azael Luis Ortega, se dio pese a que recientemente se habían colocado cinco esclusas para reforzar la zona donde estaban los reos jugados. En cada una de ellas tenían candados de seguridad que fueron violados por los integrantes del cártel de Sinaloa. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres. Que tenga usted una excelente tarde.